Cuando nosotros recibimos una notificación externa, como por ejemplo puede ser en el caso del juego, de las máquinas trabateras del dinero, se produce una liberación de dopamina en el cerebro. ¿Qué pasa? Que la siguiente vez que juguemos vamos a necesitar un poquito más de lo que recibimos esa primera vez para sentir lo mismo. Se crea una tolerancia, se crea una habituación y progresivamente vas a meditar cada vez un poquito más. Por esta constante necesidad de dopamina y de este refuerzo, al final se desarrolla una adicción, una necesidad. Pues sobre todo cuando el problema, cuando la adicción comienza a interferir en su día a día. En el caso de la ludopatía ya tiene más problemas de dinero o en la adicción a los videojuegos, por ejemplo, cuando ya comienzan a perder el contacto social, ellos no se dan cuenta de que tienen un problema y es cuando acuden. Bueno, pues en primer lugar, la disponibilidad de aquello a lo que se es adicto. Un buen ejemplo sería un niño que en su casa no cuente con videojuegos o que se le deja solo utilizar la videoconsola una hora al día. Hay mucha más dificultad. Y por otro lado, yo creo que factores personales como la necesidad de evitación. Al final, bueno, cada persona es un mundo, pero sí que encontramos muchas veces personas que intentan evitar enfrentarse a una realidad, se aíslan en su mundo, en su adicción, que es lo que les proporciona esa gratificación que quizás fuera no tengan. Siempre hay una parte como más cognitiva, ¿no?, de por qué has llegado a tener esta adicción y en qué momento ha sido como tu mecanismo de escape de la realidad o en qué momento necesitas este tipo de gratificación para sentirte bien. Más allá de tratar esa parte interna, luego algo más conductual, ¿no?, algo de deshabituación y como reaprender esa conducta de una forma más controlada. Es cierto que hay como mucha comorbilidad con trastornos como la depresión, el TOC y con los rasgos de personalidad antisocial, pero puede ser bidireccional, me explico. Puede ser que tú tengas depresión y desarrolles una adicción como del revés, ¿no? Al final que seas adicto y esto te acaba generando síntomas depresivos. Por un lado creo que a nivel como de cuerpo para afuera hay como un gasto, ¿no?, tanto de tiempo como de dinero como incluso de, al final, relaciones sociales. Si tú vives por y para tu adicción al final te quita tiempo, te quita dinero, a nivel psicológico y de bienestar, ahí al final algo que te falta, ¿no?, que constantemente necesitas una gratificación como un vacío, como un vacío que te queda ahí y que quieres llenarlo con esa adicción. Entonces, al final creo que es sensación de malestar, angustia y ansiedad. Puede darse el caso, ¿no?, si al final una adicción se prolonga a lo largo del tiempo, puede llegar a generar daños a nivel cerebral porque el cerebro se acostumbra a un nivel de dopamina y de sustancias similares que al final dejan después un vacío, ¿no?, pero esto no quiere decir que no puedan tratarse estas adicciones, pues muy duraderas que han sido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!